Los tres mejores programas para hacer carteles en Windows y Mac. Hoy te vamos a mostrar los tres mejores programas para hacer carteles y posters desde casa, ya sea en Windows o Mac. Estos programas te van a permitir crear diseños increíbles, originales y profesionales para tus proyectos, eventos o negocios. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a verlos! El primer programa que te queremos recomendar es Adobe Illustrator. Es una poderosa herramienta de diseño gráfico vectorial. Si quieres iniciar en el oficio de diseñador, este programa seguro te interesa. Illustrator te permite crear y editar ilustraciones, logotipos, íconos y carteles con una gran precisión y calidad. ¿Te interesa una herramienta profesional? Este es el programa que estás buscando. Tiene una interfaz intuitiva y potente, con muchas herramientas y funciones para personalizar tus diseños. Además, puedes trabajar con capas, efectos, textos, colores y formas. Si conoces este software y trabajas con diseño, no puedes seguir sin probarlo. Si te dedicas a realizar este tipo de trabajos, algo que te resulta muy práctico, es que las suites de Adobe se integran con las otras aplicaciones de Adobe como Photoshop o InDesign, por lo que te resultará una excelente herramienta de trabajo. Si te ha llamado la atención Illustrator y deseas probarlo, tenemos una buena noticia para ti. Adobe Illustrator tiene una versión de prueba que es gratis por 7 días, y luego podrás elegir si pagar una suscripción mensual o anual, como más te convenga. El segundo programa que te queremos sugerir es Canva, una plataforma online de diseño gráfico que te permite crear carteles y posters de forma fácil y rápida. Tiene una gran variedad de plantillas y recursos gratuitos que puedes usar para inspirarte y personalizar tus diseños. También puedes subir tus propias imágenes, fuentes y elementos. Te recomendamos probar la función de arrastre de Canva. Cuando lo hagas, verás que es muy fácil de usar. Basta con arrastrar y soltar cualquier elemento. Esto hace que el diseño sea muy divertido y sencillo. Esta herramienta en línea también te permite colaborar con otros usuarios y compartir tus diseños en redes sociales o descargarlos en diferentes formatos. Una función que seguro te va a gustar mucho. ¿Ya conoces Canva? ¿Lo has usado? Si aún no lo conoces, tienes una gran oportunidad. Aprovecha de usar la versión gratuita que es bastante funcional. Si eres diseñador o creas contenidos para redes sociales, quizás encontrarás conveniente una versión Pro con más opciones y beneficios. El tercer programa que te queremos traer es GIMP, un software de edición de imágenes libre y gratuito que te permite crear carteles y posters con resultados muy profesionales. Además, te puede servir para retocar, componer y crear imágenes con gran detalle y calidad. Debes saber que este software tiene muchas herramientas y opciones para editar tus imágenes. Por ejemplo, filtros, capas, máscaras, pinceles y selecciones. También es compatible con varios formatos de archivo, como JPG, PNG, GIF o TIFF. ¿Estás buscando un software que puedas usar en cualquier equipo para crear carteles? Esta es una excelente opción. GIMP es un programa que podrás usar en Windows, Mac y Linux. Es lo que llamamos multiplataforma, por lo que puedes usarlo en cualquier equipo. Algo que seguro te va a gustar y te animará a probar GIMP es que es totalmente gratuito. Lo puedes descargar desde la web oficial. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Cuál es el programa que usas para hacer carteles? Comenta tus recomendaciones y si no conoces ninguno de estos, te invitamos a conocerlos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!